La cuculis se ríe y la ventana se agita Cuando por esa vereda tu fin estampa pasea Fin estampa, caballero, caballero de fin estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero que en su andar-andar reluce la acera al andar-andar Caballero que en su andar-andar reluce la acera al andar-andar